mediana para un conjunto par de datos ejemplo las temperaturas de una ciudad registradas en una semana son 8 grados 12 grados 14 grados 15 grados 13 grados 12 grados 8 grados 10 grados y 9 grados calcular la mediana entonces procederemos a realizarlo bueno entonces para dar ya solución a nuestro ejemplo si entonces vamos a escribir los datos de el problema ya aquí entonces los tengo escrito tal como aparecen en nuestro ejercicio es el primer paso que vamos a realizar es organizar estos datos estas temperaturas de menor a mayor de la siguiente manera aquí entonces tenemos ya nuestro conjunto de datos organizado de menor hasta el mayor y vamos ahora a proceder a encontrar nuestra mediana para encontrar nuestra mediana nos toca ubicar un dato central que esté justamente en el centro de este conjunto de datos y me divida la misma cantidad de números a derecha e izquierda o sea que me divide el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales muy bien entonces vamos a hacer un recono un conteo un conteo uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda para encontrar ese numerito vamos primero a contar hasta el número 4 sí entonces contando hasta cuatro posiciones entonces de izquierda a derecha 1 2 3 4 contamos hasta el 10 sí y de derecha a izquierda también miramos a ver a donde nos da 1 2 3 4 nos da aquí en este número 12 muy bien entonces pues aquí no encontramos un solo valor encontramos dos valores y hay uno en el centro como si no entrara a contarse entonces no nos sirve contar hasta 4 vamos a contar hasta 5 vamos a contar hasta 5 entonces 1 2 3 4 5 a me da aquí en este 12 ahora de derecha izquierda 1 2 3 4 5 a también nos da en este 12 mire que nos da justamente aquí en 12 quiere decir que 12 es el dato que estaba yo buscando si el 12 va a ser mi mediana para un conjunto de datos impar recordar que este conjunto es impar o sea hay nueve datos por lo tanto el conjunto es impar entonces en este caso cuando hay conjuntos así la mediana es solamente una solamente una es la mediana en este caso será el 12 siempre que el conjunto de datos sea impar la mediana solamente es un numerito y siempre la vamos a encontrar de esta manera haciendo el conteo de izquierda a derecha y derecha a izquierda entonces podemos concluir que por tanto la mediana del conjunto de datos de la temperatura es 12 muy bien hasta ahí entonces la primera parte de nuestro ejercicio y de nuestro ejemplo mediana para un conjunto par de datos calcular la mediana de los datos 4 6 1 3 10 7 9 y 3 vamos a realizar este ejercicio para nuestro segundo ejercicio vamos a tomar un conjunto de datos par porque par porque hay uno 2 3 4 5 6 7 8 datos entonces quiere decir que el conjunto de datos es par listo muy bien ya teniendo este conjunto de datos entonces vamos a proceder a hacer lo mismo que en el anterior vamos a en primera instancia a organizarlos de manera de ascendente perdón ascendente de el más pequeño hasta el más grande o de menor a mayor como ya tenemos nuestro conjunto de datos organizado entonces ahora también vamos a hacer el conteo tener en cuenta que para este caso ya no voy a encontrar solamente una forma bueno un solo dato sino que dos porque resulta que el conjunto es par entonces vamos de una vez sabemos que la mitad de 8 es 4 entonces vamos a empezar a contar de izquierda a derecha cuatro posiciones 1 2 3 y 4 o sea que me da aquí y si contamos de derecha a izquierda 1 2 3 4 las cuatro posiciones nos dan dos valores o sea 4 y 6 no puedo encontrar solamente uno en los datos en el conjunto de datos que es par la mediana siempre me da a referenciar en el conteo dos valores entonces pues ya a esto nos tocará hacerle el siguiente procedimiento como tenemos dos valores para un conjunto par solamente para un conjunto par entonces procedemos a calcular el promedio entre estos dos numeritos que nos daría el promedio va a ser igual a la suma entre 4 y 6 4 más 6 y lo dividimos en 2 ese promedio ese promedio nos va a dar exactamente 10 dividido 2 nos va a dar 10 dividido 2 y por tanto si el resultado es 5 el resultado es 5 como tenemos ese resultado de 5 entonces procedemos a decir que nuestra media perdón nuestra mediana nuestra mediana que es una x con una viñeta va a ser 5 por tanto la mediana es 5 siempre para los conjuntos pares la mediana siempre me van a dar dos valores entonces lo sumo sumo esos dos valores siempre en los datos que son un conjunto de datos pares sumo esos dos valores y lo divido entre 2 tal como acá 4 más 6 dividido 2 eso me da 10 dividido 2 5 y por tanto la mediana de mi conjunto de datos es 5 la mediana entonces así terminamos nuestro segundo ejemplo muy bien